¿Qué tal amigos de YouTube? En esta bonita tarde pues un saludo para todos ustedes. El día de hoy pues únicamente vamos a presentarles un bonito tema de nuestros ensayos. Sé mucho, no podrás negarlo, y que mi cariño no supiste amar, yo te di mi vida sin pedirte nada, solo me engañaban, te hiciste llorar. Solo sufrimiento diste a mi vida, este cruel despecho no lo he de borrar, aun después de todo yo te sigo amando. Y quién sabe cuándo te podré olvidar, muy ilusionado estaba yo contigo. Cómo fui tan ciego para lo entender, que era una aventura lo que tú buscabas. Y yo por confiar a la gente acaer. Solo sufrimiento diste a mi vida, este cruel despecho no lo he de borrar. El despecho no lo he de borrar, aun después de todo yo te sigo amando. Y quién sabe cuándo te podré olvidar, muy ilusionado estaba yo contigo. Cómo fui tan ciego para lo entender, que era una aventura lo que tú buscabas. Y yo por confiar a la gente acaer.